Ahora es el turno de este Media Center. Tengan la completa seguridad que es uno de los más completos. Lastimosamente ya hay pocos modelos que se pueden llegar a comprar con estas características. Muchas personas, especialmente quienes están inmersos en la tecnología, lo reconocerán fácilmente por el nombre. Vamos a ver en la parte inferior. Y aquí me dice que modelo es un NerdGear Sentria. Y el modelo es un WNDR4700. Como les mencioné, es uno de los más completos que pueden existir en el mercado. Yo ya lo tengo por un buen periodo de tiempo. Todavía existe este modelo en eBay y en tiendas especializadas. ¿Y por qué les recomiendo a ustedes que traten de adquirir este tipo de accesorios? Bueno, lo vamos a ver en este instante. A diferencia del modelo anterior, el que les mostré como una caja blanca análoga, aquí no tenemos conexiones directas de salida de video. Ustedes pueden explorar absolutamente todos los puertos, por todos los lados, y en ningún momento van a encontrar un puerto de video. Ni HDMI, ni RSA, ni compuesto, ni componente, ni nada absolutamente. Cuando yo vi esa característica, pensé que era una falencia. Dije, me equivoqué en la compra, pero en realidad no. En realidad, eso es lo menos importante que podría yo llegar a destacar de este aparato. Tengo aquí unos cuantos puertos Ethernet. ¿Para qué sirven? Previamente, les voy a mostrar qué es lo que tengo acá. Tengo un pequeño compartimento y aquí está un disco duro SATA. Este disco duro es pequeño. Es de apenas un terabyte. Si ustedes vieron mi video de cómo adaptar un disco duro de laptop en un PC normal, en donde ocupábamos unas rieles especiales, podrán ver que también se puede adaptar esas rieles con un disco pequeño de laptop, que es la tendencia actual que tienen muchas personas. Este es un SATA, tal y como pueden ver aquí en los puertos del disco duro. Eso quiere decir que tranquilamente yo podría llegar a colocar aquí un disco SSD con ese tipo de puerto. La capacidad máxima que acepta este Netgear es de 3 terabytes. Capacidad suficiente como para poder guardar todo nuestro material. En lo personal, yo lo utilizo solo para películas, pero ustedes pueden grabar canciones, fotos, documentos o cualquier otra cosa que deseen ver remotamente. Es allí en donde cobra importancia los puertos Ethernet que están en la parte inferior. Aquí, en primer lugar, tiene que ir aquel que corresponda al Internet. Tal y como pueden ver en el impreso, ahí dice Internet. Y los otros puertos son para conectar a diferente número de accesorios. La conexión de este puerto a Internet no interfiere en lo que nosotros podamos ver en los dispositivos a donde los conectemos, es decir, los otros puertos. Tenemos 1, 2, 3, 4 puertos Ethernet adicionales. En mi caso particular, yo los utilizo para conectar al puerto LAN de las cajas Android. Es decir, prácticamente estaría convirtiendo a cada una de mis cajas Android en una especie de media center. Como les mencioné, si se desea, se puede conectar a Internet. Para ello, solamente tendríamos que sacar un cable Ethernet, lógicamente, desde nuestro router hacia este puerto de acá. Y con eso, nosotros estaríamos creando una especie de repetidor de Internet. Esta caja la puedo colocar a unos 10 metros, eso depende de la extensión del cable de Ethernet, a unos 10 metros de donde está el router y tendría un repetidor muy eficiente. Porque todo el mundo sabe que estos Neysir tienen una capacidad tremendamente alta a la hora de recibir y emitir la señal wireless. Otro aspecto también importante es el puerto USB. Aquí tengo uno y de un lado tengo otro. En ellos puedo colocar tranquilamente un pendrive USB o un disco duro USB, un disco duro externo. También tengo la ranura para las tarjetas SD o microSD con el respectivo adaptador. También tengo el respectivo botón de power para encender o apagar el aparato. Y el botón de reset. Esto cuando se llega a desconfigurar algo del firmware. Y claro, este otro es para la fuente de corriente o energía de la pared. Debo de mencionarles que este aparatito prácticamente lo tengo conectado a las 24 horas del día y casi durante todo el año. Mis cámaras IP están conectadas a la dirección IP que me da este router, es decir, al repetidor. Con ello yo no pierdo absolutamente nada de la señal porque vale repetirles nuevamente que este Neysir tiene una excelente calidad de recepción y emisión del Wi-Fi. Si he mencionado todas las ventajas, ahora ustedes dirán cuáles son las desventajas. La principal desventaja es el precio. Yo este Neysir lo compré de oportunidad porque la firma que lo vendía pues estaba tratando de renovar equipos y yo lo compré a un precio asequible. Pero normalmente esto puede llegar a costar entre unos 300 o 400 dólares sin incluir el disco duro. Esa sería la principal ventaja. 300 o 400 dólares dependiendo del modelo versus 50 dólares del otro. Pues alguien podría decir elijo al convencional, al modelito blanco. Pero tomen en cuenta que allí no se reproducen todos los formatos de video. Otra desventaja adicional que tal vez podría mencionar aquí es de que al ser un media center debería de contar con los puertos de salida de video. Un HDMI o señales análogas. Pero no lo tiene. No importa. Porque yo me puedo apoyar en mis cajas Android, configuración que se las mencionaré en otro video posterior, para poder ver todas mis películas de forma inalámbrica. Es más, puedo tranquilamente ver las películas en mi iPad, en mi iPhone, en mi PC, en cualquier aparato que yo desee configurando correctamente a este Netgear. Bueno, eso es todo amigos. Espero que les haya gustado este videíto. Es una comparativa entre lo bueno, lo malo. Entre lo barato, lo caro. Entre lo que nosotros podríamos requerir para ver nuestras películas favoritas en casa. Sin necesidad de tener que colocar todas las películas en un pendrive USB y las mismas en cada una de las cajas Android. Desde mi punto de vista y como conclusión general, podría decir que sí vale la pena comprar uno de estos aparatos. El costo es relativamente grande, pero yo estoy seguro que ustedes lo van a agradecer durante toda la vida. Porque como se los mencioné a lo largo del video, yo lo tengo prácticamente prendido las 24 horas del día y casi durante todo el año. Incluso para quienes se van a tomar unas cuantas vacaciones, les serviría bastante si tienen unas cámaras IP. Porque ustedes fácilmente podrían hacer que esas cámaras IP graben al video en el disco duro de este Netgear. Algo que también se los mencionaré en otro video posterior. Muchas gracias por su fidelidad. Muchas gracias por siempre estar sufriéndome temas. Espero que le den un pequeño like a este video. Que se sigan suscribiendo y que comenten algo relacionado a lo que he mencionado en este video.